La delegada de Educación, Laura Ruiz, ha señalado que para acometer los trabajos ha sido necesario esperar a que las humedades estuvieran totalmente secas. Además, no solo se han pintado las aulas, sino que se ha aprovechado para impermeabilizar la cubierta. Las obras las ha llevado a cabo la propia Brigada de Educación y se han planificado de forma que ocasionen las menores molestias y que no interrumpan el ritmo académico de manera que se han realizado en horario de tarde. Ruiz manifiesta que los trabajos se enmarcan en el mantenimiento que a lo largo de todo el año lleva a cabo la Delegación Municipal de Educación para que los colegios algecireños estén en las mejores condiciones. Gracias. 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 Gracias.